Grandes avances y oportunidades para el sector empresarial, tercera edad, población en condición de discapacidad, campesinos, mujeres, jóvenes y niños se han obtenido en los primeros 100 días del gobierno del alcalde Héctor Mantilla Rueda, así quedó evidenciado en la rendición de cuentas correspondiente a la Secretaría de Desarrollo y Gestora Social. Estamos cumpliendo la inclusión social en nuestro municipio, habilitamos ya los centros de vida que estaban cumpliendo con los requisitos de ley y que no estaban haciéndole una huachafita a los floredeños. También hemos logrado beneficiar a nuestra niñez, a nuestra primera infancia. Hemos trabajado de la mano con las personas en condición de discapacidad. Pudimos también ayudar en patrocinios como la Feria Nato, la Feria de Azuinducales, a nuestros empresarios del calzado y del sector de las confecciones. Estamos muy agradecidos porque es la primera vez que un alcalde nos esté ayudando para que nosotros podamos colocar nuestros productos en el mercado nacional e internacional. Para el alcalde de los floredeños, trabajar por la comunidad ha sido clave en este primer trimestre. Asegura que con la cercana aprobación del Plan de Desarrollo, proyectos de alto impacto se empezarán a ejecutar. Cambios drásticos, cambios drásticos como que precisamente podamos hacer convenios por un año para que nuestras personas en condición de discapacidad puedan encontrar en centros educativos como Guanela formación por más de un año y no únicamente convenios a tres meses como se venían realizando. Este viernes 22 de abril a las 2 de la tarde se hará el acto principal en el Centro Comercial Parque Caracolí, donde el primer mandatario le rendirá un completo informe a los ciudadanos sobre su gestión y los grandes cambios que hasta el momento se han obtenido en el municipio.